que tal amigos como están el día de hoy regrese de vuelta y donde encontré la primera vez el tamagotchi de pikachu y hoy encontré algunas cosas buenas que me gustaron miren por ejemplo encontré este carrito de mario me gustó mucho y pues lo termine comprando también aparte de ese llegue a encontrar otro carrito miren eso también me gustó bastante viene en su cajita vienen cuidadita las cajitas quien nos recuerda yo sí recuerdo haber tenido uno pero no no recuerdo bien qué tiempo tendrá y no nos dice la fecha verdad no nos dice de cuándo es pero bueno y de estos dos hubo uno que compré uno más que compré que me gustó bastante miren llegué y ya estaban cerrando un poquito este entonces este bueno ya estaban cerrando voy a tratar de buscar los demás yo creo que si los voy a encontrar miren no sé si de dónde sea el precio pero es lo que costaba también aparte de eso encontré otras cositas otras figuritas que me gustaron bastante encontré este a mí todavía mueve sus manitas está bastante sucio pero yo creo que lo vamos a desarmar y lo vamos a limpiar también aparte encontré este miren este no sé qué haga vamos a ver qué hace creo que este era de papelitos no no recuerdo pero creo que no tienen mucho tiempo que salieron en mcdonalds verdad estuvieron saliendo y también encontré este el gran bú de hecho es uno de mis personajes favoritos del videojuego miren para disculpar un poquito el ruido pero estoy en la parte de arriba de la casa y pues hay mucho tráfico los disculpen el ruido amigos pero aparte de ese también encontramos otras cositas que me gustaron mucho igual son de mario entre esas encontramos este miren como les digo está un poquito sucio pero lo voy a tratar de limpiar la etiqueta ya está carcomida pero esta sin problema la podemos mandar a imprimir y reemplazarla por una cuidadita entonces eso los voy a estar limpiando y los voy a estar este miren este también encontré creo que este a giraba miren porque me parece que no tienen mucho tiempo están están sucios pero están cuidados entonces los voy a estar limpiando y los voy a estar este subiendo después como quedan aparte también encontré este miren es uno como tipo pinball creo no así miren si está cuidadito leo nada más que está un poquito polvoso y el otro que también me gustó bastante es este miren creo que este era así como ah si miren hasta tiene doble fondo ah si entonces ese si está está bonito y pues amigos les invito a que pasen a mi canal se suscriban acuérdense que vamos a estar sorteando este muñequito cuando lleguemos a los 500 suscriptores no importa de donde seas igual participas y voy a estar regresando a ese lugar vamos a ver que otras cosas encontramos pero por lo mientras esto los voy a limpiar y los voy a estar subiendo ahí en un mini video nada más para que vean como quedaron limpiecitos porque todo está bien cuidadito eh nada más que está un poco polvoso y pues bueno amigos gracias por ver el video lo estamos viendo cuídense 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 Gracias.